Esta es una iniciativa que se inició por la Mutual para declarar la misión, la visión y los valores del club que nos parece que es algo muy importante, más que todo que acá se trabaja con chicos. Bien, esto abarca por supuesto a todas las disciplinas deportivas, es un objetivo general en cuanto a la visión de todas las disciplinas. Exacto, más que todo queríamos dejar bien sentados los valores del club para poder comunicarlos y que los chicos los tomen. Bien, y estamos acompañados por una profesional, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Contanos de qué se trata tu trabajo, desde dónde venís. Bueno, en principio agradecerle a Nico, Nico es estudiante de la carrera de coaching, yo soy Agustina Lamertín y tenemos la carrera de coaching en Galvez y surgió todo esto que estuvimos compartiendo cursos juntos, de decir, ah, quiero llevar esto de la misión, la visión y los valores acá al club para que se pueda visualizar, para que se pueda mostrar y también, permitime Nico decir algo que él dijo, y quiero regalarle algo de todo lo que el club me dio a mí. Mirá que bien. Así que acá estoy, yo soy de Santa Fe, vengo exclusivamente para trabajar en esto del club y trabajar los valores, que es tan importante que es nuestra esencia, lo que hay atrás nuestro, que eso es lo que nos lleva a accionar. Y cuál es la misión del club, ¿sí? ¿Para qué está la misión? ¿Para qué está el club? ¿Y hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? ¿Qué puede aportarle justamente a esta comunidad de San Carlina y alrededores? Así que bueno, para eso estoy acá, hoy vamos a empezar a trabajar los valores y la misión, que son temas cruciales que nosotros damos en la carrera de coaching. Desde lo personal, ¿cuáles son mis valores? ¿Para qué estoy? ¿Hacia dónde voy? Y en función de eso, ¿cómo me muevo? Porque es importante tener un norte, hacia dónde ir. Las instituciones deportivas, todas trabajan en buscar objetivos que van más allá de lo deportivo. Esto atraviesa a la dirigencia, atraviesa al deportista, a la familia del deportista y surgen cuestiones que hacen a la competitividad y pasa también por una cuestión del niño en el disfrute dentro del club. Son muchas aristas las que hay que tener en cuenta. Tal cual, y justamente en esa competitividad, ¿cómo buscamos una competencia sana? Y ahí están justamente los valores que están en el fondo, ¿no? Esto de la solidaridad, el compañerismo, el compromiso, seguir creciendo. Uno, como va avanzando en los distintos deportes, tiene como crecimiento personal y bueno, después profesional. Imaginamos que los chicos de 10 siempre, ¿no? A ver si algún papá hay que convencerlo de que cómo es el tema. Tal cual, sí. Sí, y se ve mucho por ahí en los clubes esto de la exigencia y bueno, ¿cómo lo podemos acompañar desde otro lugar? Nosotros en Coaching trabajamos esto de que somos todos distintos y cómo acompañamos a las personas a que puedan descubrir su potencial y acompañar a que eso lo puedan seguir desarrollando y en aquellas cosas a mejorar, cómo con amorosidad nos acompañamos para que crezcan. ¿Cuál es la metodología de la charla que vas a llevar a cabo hoy? Vamos a trabajar esto de qué son los valores, de cuál es la misión, qué es la misión en realidad, la teoría y vamos, como verán, hay distintas mesas, vamos a empezar a poner en juego y que puedan debatir cuáles son los valores del club para que después puedan definirlos, así como la misión y la visión y que puedan justamente plasmarlo y presentarlo a la comunidad. Seguramente esto es un primer paso, se vendrán futuras charlas, van a surgir en este día muchas inquietudes por parte de los profesores, de la gente del club, así que es un primer paso este. Sí, esta es la primera reunión de las que tenemos pactada, después hay una segunda ya reunión pactada donde vamos a trabajar todo lo que es la visión del club y después hay que poner todo eso en práctica tanto para comunicarlo a los chicos, a la sociedad, a los entrenadores, o sea que esto recién comienza. Bueno, una verdadera crack, si hace todo lo que dijo usted, de acá, uno de a diez, nueve con los veintinueve. Y vamos a hacer todo lo posible. Claramente que no depende de la charla, sino justamente como dijo Reciernico, después llevarlo a la práctica, ¿no? Pero esto es clave, los valores, la misión y la visión para que nuestro accionar sea coherente con lo que somos, con lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Bueno, la teoría está prácticamente anunciada, faltará lo otro que de a poquito vas a venir, ¿no? Totalmente, seguramente. Es un proceso, pero se va a lograr.